Bienvenidos. En este video vamos a realizar una introducción a la teoría sociológica de Max Weber. Antes de comenzar, parece interesante utilizar una cierta información empírica producida en ocasión del XIV Congreso Mundial de Sociología que se llevó a cabo en la ciudad de Montreal, Canadá, en 1998, en la cual los asistentes fueron consultados sobre el libro que consideraban más importante para la sociología publicado a lo largo del siglo XX. En esa encuesta, las personas asistentes respondieron en forma abierta sobre los títulos y los 10 primeros títulos con la respectiva cantidad de votos recibidos por cada uno de esos títulos está presente en esta lámina. Se puede apreciar que Max Weber, con el libro Economía y Sociedad, forma parte de ese selecto número de 10 de los títulos más importantes y en particular es el más votado por lejos, por ejemplo, en comparación al segundo. También se puede ver que Max Weber vuelve a aparecer en cuarto lugar con la ética protestante y el espíritu del capital. Quiere decir que entre los 10, Weber ocupa por dos veces el lugar de los libros más influyentes, más importantes publicados para la sociología y por los sociólogos a lo largo del siglo XX. Indudablemente, estamos hablando de un autor de una enorme influencia intelectual que ha dado lugar por lo menos a la conformación de cuatro o cinco corrientes sociológicas en el siglo XX y cuyas categorías y sus diagnósticos y su epistemología siguen siendo motivo de discusión, de adhesión o eventualmente de contingencia, pero sin duda es un foco muy importante para el estudio de cómo se construye teoría sociológica, qué tiene para decir la sociología sobre el mundo moderno y cómo se hace investigación en sociología. Esta exposición va a estar distribuida en tres grandes capítulos. Comenzaré por destacar algunas notas biográficas, luego seguiré por hacer alusión a algunas personas y corrientes en Alemania de finales del siglo XIX que fueron influyentes en Weber y finalmente trabajaré algunos temas que Weber presentó o que se destacó y algunas tesis que él fundamentalmente dejó para la teoría social. En primer lugar, conviene hablar de Weber y ya que estamos a empezar mostrando esta foto que corresponde a Weber en 1894, época en que se casa con la que será su compañera hasta la muerte y que continuará el trabajo que él inició en la sociología en una forma muy peculiar tal como veremos a continuación. Weber nace en 1864 en Sajonia y muere en 1920 en Berlín. Tenía 56 años y vale la pena recordar y más en este contexto que hemos atravesado de pandemia que Weber fue víctima de la fiebre de la gripe española, la primera y más importante pandemia que hubo en el siglo XX que llevó o que tuvo como consecuencia una mayor cantidad de muertos que la propia Segunda Guerra Mundial y sin duda que la primera. Viremos otros datos biográficos aparte de estos dos meramente anecdóticos. En 1882, es decir, a los 18 años, Weber ingresa en la Universidad de Heidelberg a estudiar en el área del derecho y la filosofía. En 1884 interrumpe sus estudios en Heidelberg para realizar el servicio militar obligatorio con destino a Estrasburgo, precisamente en la frontera con Francia y en momentos en que empieza a producirse la escalada en la construcción y en el aproviciamiento de armamentos tanto para Francia como Alemania en lo que desembocará en la Primera Guerra Mundial. O sea, él está destacado en un lugar que hasta 1870 era provincia francesa en un ejército que todavía es visto como ejército de ocupación en pleno litigio y en pleno choque con los franceses. En 1891, ya estudiando en la Universidad Humboldt de Berlín, la universidad por antonomasia de las universidades excientíficas europeas, experimentalistas europeas obtiene su habilitación, primero su doctorado y luego su habilitación para ejercer la docencia, la cátedra universitaria con una tesis sobre la historia agraria romana y su significación para la ley pública y privada. Vemos aquí que aparecen dos elementos que continuamente están en la vida intelectual de Weber que es la historia económica y el derecho. En 1896, Weber vuelve a Heidelberg esta vez a desempeñarse como catedrático en un puesto en el que estará trabajando hasta 1902 en que se retira luego de padecer algunos percances en salud. No volverá a dar clases hasta 1919 momento en que Alemania ha perdido la guerra hay una gran crisis social y económica y su situación financiera le exige volver al trabajo. Vale la pena decir que desde este tiempo 1902 hasta 1919 su principal fuente de ingresos proviene del patrimonio familiar de su esposa Marían y eventualmente de su trabajo como funcionario durante la Primera Guerra Mundial como administrador de hospitales de guerra. En 1903 asumirá un rol básicamente simbólico pero muy importante desde el punto de vista de la orientación en la revista Archivos para la Ciencia Social y la Política Social. Esta era una revista que había nacido unos años antes en Alemania pero que había cambiado su nombre a Política Social precisamente para hacer un ámbito de difusión, de publicación y de formación de opiniones con base científica que iluminaran, que contribuyeran a la crecimiento y a la consolidación de la política social en la cual Alemania empezaba a ser vanguardia luego de las primeras leyes sociales impulsadas por el gobierno conservador de Otto von Bismarck. Durante todo este tiempo Weber ganó un gran reconocimiento, un gran prestigio como jurista, como sociólogo, como historiador y economista a pesar, como ya he dicho, que no estuvo en la cátedra hasta 1919 y que aún siendo catedrático se dedicó a enseñar historia económica. Sin embargo, fue un muy gran y muy respetuoso y destacado sociólogo. Para completar esta noticia biográfica conviene decir que en la derrota de Alemania y en la conformación de un gobierno presidido por Ebert del Partido Socialdemócrata alemán y en el proceso de elaboración de una nueva constitución, Weber participa como dentro de un selecto núcleo de redactores, de constitucionalistas y contribuye a la constitución de Weimar que regirá Alemania hasta que Hitler asume el poder en 1933. De la misma forma, Weber, junto con otros intelectuales y dirigentes alemanes, crea el Partido Demócrata de tendencia liberal, liberal-conservadora, con el cual infructuosamente propone, pretende alcanzar un asiento en el Parlamento. y como ya dije, muere en 1920, un año después, con la gripe española. Sus obras más destacadas, para señalarlas en alguna medida, son esta primera, la objetividad conocitiva de la ciencia social y la política social, publicado en la revista a la cual hice alusión los archivos para la ciencia social y la política social. Luego, está la ética protestante y el espíritu del caquileísmo, también publicado como dos artículos en números sucesivos en la revista. Luego, dos conferencias dictadas en Baviera entre 1917 y 1919, la política como vocación y la ciencia como vocación, que fueron fundidas en un mismo libro y publicadas y difundidas bajo el nombre El Político y El Científico. Y luego, están tres obras de póstuma publicación que fueron La Sociología, La Religión, Historia Económica General y Economía y Sociedad, que, como ya dije, fue declarada la obra más importante de la sociología en el siglo XX. Las tres fueron compendiadas, recuperadas y publicadas por Marianne Weber. De hecho, es tan importante el trabajo que Marianne Weber hizo con los manuscritos luego de la muerte de Weber para finalmente sacar a luz este libro de 1.200 páginas que el Fondo de Cultura Económica de México en la más reciente reedición de este libro clásico publicó en la portada la foto de Weber y la foto de Marianne en la medida de que podría decirse hay una coautoría o al menos en la arquitectura del texto que es de Marianne Weber. Marianne Weber acá tenemos una foto de ella de joven se casó con Weber que nació en 1870 se casa con Weber en 1893 y sobrevive no solamente a su marido sino que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial durante todo este periodo se fue reconocida como una militante feminista activa como socióloga de hecho participó con otros intelectuales en los que les llamó los círculos en los que Weber discutía los temas y discutía sobre temas de política social y como ya he indicado a la muerte de su marido ella se ocupó de identificar de encontrar de leer de revisar de poner en orden y de imaginar la arquitectura de la para que contribuía a la construcción del argumento de la obra economía y sociedad o sea una contribución muy importante que difícilmente encontramos en otros en algunos otros de los autores que realizamos pasemos pasemos al segundo tema cuáles eran las personas y las corrientes en la Alemania del siglo XIX que influenciaban a Weber una digresión vamos a ver que todas estas personas y todas estas corrientes son alemanas a diferencia de lo que podemos encontrar en un autor como Emil Durkheim Weber se mantuvo muy preso por decirlo de una forma de las fronteras alemanas en el sentido de que por ejemplo aún siendo contemporáneo aún ambos trabajando en sociología de la región Weber no cita Durkheim ni siquiera para criticarlo Weber nunca viaja a Francia Durkheim sí hizo parte de su formación predoctoral en Alemania y estuvo en la Universidad Humboldt a la que Weber luego fue y estuvo en el laboratorio de psicología experimental modelo en ese momento que había puesto Wundt veamos contemporáneos de Weber estos cuatro personalidades discutían con Weber conformaban el círculo de Max Weber y intercambiaban con él y uno puede ver en la producción del autor la incidencia y la temática y la y la y el aporte que cada uno de ellos hizo de izquierda a derecha Georg Jelinek un jurista austríaco renombrado por haber propuesto la primera gran teoría del Estado dentro de la rama del derecho público elaborador de lo que es los elementos y los fundamentos del Estado el siguiente Ernst Troelst teólogo y filósofo profundamente preocupado por el tema de los valores de la moral y de la conducta de los cristianos y de los cristianos luteranos y calvinistas de los llamados cristianos reformados Werner Sombart sociólogo y economista con quien discutió y con quien intercambió la perspectiva sobre la singularidad del proceso económico y social que había conducido a conformar el capitalismo en Occidente antes que en ningún otro lugar del planeta y finalmente con Robert Mitchells uno de los autores de la sociología política concentrada en el estudio de la formación de las clases dirigentes de las élites y de la administración del poder y del monopolio legítimo que ejerce el Estado sobre el uso de la violencia más allá de estos cuatro ilustres académicos podemos identificar otros tres antecesores de izquierda a derecha el primero de todos Carlos Marx con quien formidablemente va a debatir en todo su periodo de análisis de la religión y tratando de proponer una perspectiva complementaria algunos dirán antagónica a la interpretación que el materialismo histórico de Marx hace respecto al surgimiento del capitalismo en segundo lugar Heinrich Rickert fundador de la escuela de Baden y nucleador de los neocantianos de los filósofos que se consideran herederos en materia epistémica y en materia axiológica de la obra de Immanuel Kant y finalmente Rickert tuvo enorme influencia para construir en Alemania una oposición que luego Weber se ocupará y tratará de reducir la oposición entre ciencias naturales y ciencias de la cultura ciencias que se regían de un punto de vista por la producción de leyes y por los estudios causales y en las cuales el investigador tenía una completa neutralidad axiológica donde los valores del investigador no tenían ningún tipo de rol ni consecuencia en la investigación según Rickert y las ciencias de la cultura que son ciencias de los valores donde están por tanto los valores del investigador están incidiendo proponentemente donde no es posible construir investigación explicativa causal y donde además lo que cabe es comprender los significados que las personas le dan libremente a sus acciones y finalmente Friedrich Nietzsche un gran filósofo muy cuestionador de las autocomplacencias y de las vanaglorias que la sociedad occidental se hace y con el cual discutirá por ejemplo en particular la interpretación nietzscheana de la religión veamos los temas de hoy Peter se dedica a una gran cantidad de temas cultiva varias subdisciplinas de la sociología al contrario Durkheim Weber tocó muchas temas transversales en su trabajo pero si uno tiene que hacer una selección creo que cinco son los temas fundamentales primero se ocupó de las éticas de las grandes religiones es decir de cómo en cada religión hay un conjunto de orientaciones muy prácticas sobre cómo se deben comportar los sujetos y que esas orientaciones tienen consecuencias en muchos planos de la vida social y mucho más allá de la propia vida del sujeto del fiel y su historia económica comparada fundamentalmente para analizar por qué sólo en Occidente había surgido el capitalismo y por qué sólo en Occidente algunas manifestaciones culturales como la ciencia el arte y algunas instituciones como la universidad o la administración pública habían alcanzado su máximo esplendor en Occidente y no en China o en India se dedicó a estudiar sobre todo la conformación de las administraciones estatales estudió los distintos tipos de denominación empezando por una sociología del Estado que definía al Estado como el monopolio de la violencia legítima como el ámbito que ejerce el monopolio de la violencia legítima y se caracterizó por haber legado una metodología y una epistemología de las ciencias sociales si uno que tuviera que resumir ahora aún más gruesamente el abuelo de pájaro que con qué contribuyó Weber a la teoría social contemporánea diríamos con cuatro grandes afirmaciones primero una explicación alternativa aunque complementaria sobre el surgimiento del capitalismo en Occidente algo que es complementaria fundamentalmente aquella que Marx había propuesto un poco más de 20 años de 50 años atrás en segundo destacó que el mundo contemporáneo estaba en un proceso de creciente racionalización de todas las esferas de la vida social tanto públicas como privadas y ese creciente racionalización es decir esa creciente extensión de la importancia de calcular y de establecer las consecuencias de nuestra acción tenía como correlato como contrapartida un creciente desencantamiento de todo el mundo contemporáneo una pérdida de la magia una pérdida de las emociones una pérdida de la trascendencia una pérdida de la esperanza este diagnóstico del mundo contemporáneo que nos deja Weber va a completarse con la idea con la idea la metáfora de que el mundo contemporáneo ha ido construyendo una jaula de ella en tercer lugar a mí me parece muy importante que Weber junto con Henry Fayol en Francia y Fred Taylor en Estados Unidos es uno de los tres autores que contribuyeron a la construcción de la teoría de la administración de la teoría de las organizaciones definiendo las características fundamentales de la administración racional de las cosas y las personas ubicando la contribución de esa administración racional en el conjunto de la economía y en el conjunto del Estado y destacando que esta administración racional constituía una evolución en la medida en que especializaba a los funcionarios establecía criterio de selección con base de esa especialización establecía una jerarquía y además establecía que esos funcionarios se regulaban estaban regulados por códigos escritos con sanción legal finalmente Weber nos legó una teoría social fundamentada en la comprensión del sentido mentado y subjetivo de la acción en la construcción de tipos ideales y acá particularmente quiero señalar que esta característica está ahora sí y con liquidez en la antítesis de Durkheim para Weber lo fundamental para estudiar sociología es estudiar la significación que cada actor le da a sus acciones no en rasgos exteriores de los actos tomados como hechos sino en los rasgos interiores los motivos que expresa el actor y qué hará el sociólogo o qué plantea Weber que hace el sociólogo construir tipos ideales examinando estos sentidos mentados y subjetivos del autor vale la pena señalar el clima intelectual que se diría a fines del siglo XIX al revés del clima intelectual que se vivía a mediados del siglo XIX estaba impregnado estaba caracterizado por cierto optimismo y podríamos decir optimismo muy rebosante respecto a las posibilidades que la sociedad tenía ante sí y hacia el futuro en función de los logros que había alcanzado la sociedad europea la sociedad norteamericana la sociedad de Estados Unidos la sensación general es que después de un siglo XIX tumultuoso con grandes guerras con grandes revoluciones con decapitaciones con inmigraciones muy grandes de mucho sufrimiento de traslados de población de situaciones traumáticas finalmente se habían logrado consolidar nuevas estructuras y nuevas instituciones en Europa que eran en comparación con las que habían 100 años antes mucho más sólidas mucho más productivas mucho más eficientes mucho más racionales y éstas estaban simultáneamente en el Reino Unido en Francia en Holanda en Bélgica en Alemania en el norte de Italia en el isperio austrohúngaro en Suecia y en el occidente de Rusia es decir en Moscú y en San Pesterburgo y obviamente en Estados Unidos también esta nueva sociedad que despertaba el optimismo tenía una organización económica basada en las grandes industrias industrias con cientos y a veces con miles de operarios extendida en varias ramas la química la textil la producción de construcciones la producción de material ferroviario los astilleros navales en segundo lugar era claro de que los estados se habían modernizado y se habían fortalecido a través de la creación de administraciones públicas donde hay funcionarios especializados que se dedican regularmente y regladamente a la provisión de ciertos servicios a los habitantes en tercer lugar había un enorme desarrollo de la ciencia principalmente las experimentales en cuarto lugar las escuelas primarias se habían estado extendiendo en todos los países y si bien todavía estamos pensando en escuelas que enseñaban cuatro años estaban logrando en los nuevos las nuevas generaciones de niños aprendieran a leer y escribir y eso representaba un salto enorme frente a las antiguas generaciones de europeos que eran la mayoría de ellos analfabetos hay universidades y en particular se han creado nuevas formas de universidades no como Oxford no como Cambridge no como París sino universidades científicas donde se hace investigación científica donde los laboratorios son muy importantes en las universidades y finalmente hay nuevas corrientes culturales entre ellas el modernismo este en la literatura en la pintura etcétera que están transformando la vida cultural y luego otra cosa que es importante en Occidente es que todos estos cambios sólo ocurren en Occidente y los europeos tienen la sensación de que sólo pueden ocurrir en Occidente excepto el gran susto la gran sorpresa que ocurre en Occidente cuando en 1904 Japón entra en guerra con el imperio ruso el imperio de los Ares y en poco tiempo su ejército el ejército japonés derrota al ejército ruso y la armada japonesa en un despliegue de modernidad excepcional respecto a las tácticas de guerra derrota a la escuadra rusa al punto que Japón aparece emerge como una potencia colonial que solamente será frenado cuando capitule y pierda la segunda guerra mundial en 1945 todo esto había dado un tono a la sociedad y a la investigación académica un tono de que la sociedad occidental era excepcional una distancia civilizatoria entre esa sociedad que empezó a ser llamada sintéticamente capitalista o el occidente capitalista y que tenía muchas diferencias sobre el resto de las sociedades existentes en plan persistía la disputa entre los científicos sobre el cual era el rasgo más característico de esta sociedad que se estaba generando exitosamente en Europa esta pregunta sobre las grandes sociedades sobre el éxito del capitalismo lleva a que los investigadores digan ¿por qué si antes hubo imperios militares si antes hubo acumulación de riquezas militares ¿por qué solo ahora? ¿y por qué la sociedad capitalista fue exitosa solo en Occidente? esta es la primer gran pregunta que empujará Weber a meterse en la sociología de la religión y a escribir sus dos libros sociología de la religión y los dos ensayos que aparecen luego como libro que son la ética protestante y el espíritu del capitalismo ¿por qué parecen importantes esta explicación de Weber? porque en alguna medida discute y supera otras explicaciones que en ese momento estaban en el mundo la explicación marxista de la aclimación originaria de capital la explicación militarista de la superioridad de los ejércitos la explicación cientificista de las ventajas y éxitos de la ciencia experimental la explicación culturalista que basa en la idea de la superior filosofía occidental o la explicación política institucional de las formas de organización de gobierno republicano democráticas que solamente se habían accedido a occidente y sobre todo porque Weber será uno de los científicos que junto con algunos otros con Bebel con Simmel empiezan a poner un coto de gran rigor y de gran claridad a la perspectiva eugenésica de la superioridad de Occidente en el cual con el cual simplemente quiero terminar desde mil ocho sesenta y ocho sesenta y cinco y en forma importantísima a comienzo del siglo XX había ido creciendo la convicción la investigación los ensayos de que Europa era superior porque descendía de características genéticas superiores que había habido una selección al estilo que Darwin le dio el término selección natural para que en Europa se conservaran las personas más inteligentes más creativas más trabajadoras más laboriosas más desarrollantes de la investigación esto era particular a pesar de que la sociedad eugenésica se funda en Gran Bretaña con el impulso de Galton y luego de Leonard Darwin uno de los hijos de Darwin estos dos caballeros que están abajo en las fotos fue en Alemania donde ocurrió la primera expresión eugenésica nacionalista y que la postre devendría a través de sucesivas incorporaciones doctrinarias en lo que terminó siendo el sentimiento de la superioridad racial fue Fichte en 1808 que habla de la nacionalidad alemana exaltándola y colocándola en un lugar particular y superior de la historia entonces explicar por qué surge la sociedad occidental y aún adoptando una explicación culturalista como puede haber sido otras mostrar que no es una especie genética ni una cuestión militar en la Alemania de fines del siglo XIX y principios del XX era toda una osadía intelectual dejo acá dos sugerencias de videos una que fundamentalmente es la entrevista a Francisco Gil Villegas uno de los que realizó la edición e introducción a la nueva publicación que hace el Fondo de Cultura Económica sobre la economía y sociedad de Weber y un audiolibro sobre la ética protestante muchas gracias gracias